Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser Con solo unas palabras su caso puede resolver Pero en una trompada y tira todo, se cree ya muy listo con su modo de ser Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así Pero no se da cuenta, su personalidad en mente está Un hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará Yesss 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 Yesss